Allí miré tu foto en la nevera de aquel viaje que hicimos en noviembre Sonrío al descubrir tus mil maneras para quererme Hoy, como cada tarde, te imaginaba Confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa, reí porque me amaste con todo tu ser Eres una mezcla que me agarra el alma y rompe cada esquina de mi ser Y cómo no, si eras mi todo Y cómo no La noche buena se vuelve más fría y en abril se caen todas las flores Y siento que me hablas cada día en mil canciones Hoy, como cada tarde, te imaginaba Confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra sentado con tu taza de café Lloré, lloré porque tu voz no está en la casa, reí porque me amaste con todo tu ser Eres una mezcla que me agarra el alma y rompe cada esquina de mi ser Y cómo no, si eras mi todo Y cómo no Miro al cielo y no me basta Y tus fotos que me engañan y me hacen creer que hoy llamas en la tarde Para saludarme Confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarra el alma y rompe cada esquina de mi ser Y cómo no Si eras mi todo Y cómo no Me está gustando la mujer que poco a poco he podido rescatar Tenías razón cuando decías aquel día que tenía que cambiar Tenía que cambiar de novio y compañero Tenía que empezar de cero y arrancarte de raíz Debía saber que cuando más feliz me vieras Ibas a volver por mí Pues para ti el amor Nunca fue primero Siempre estuvo de tercero Tú y luego tú Y después yo Si es que pasaba por tu mente Pues para ti el amor Nunca fue primero Era como andar soltero Yo ando enamorada y convencida de que ya no quiero verte Ya ni te preocupes como estoy Que te preocupe la siguiente Y qué esperabas de este perro callejero Que le enseñaron de todo menos amar Yo la cagué porque dejé que hablar el miedo Y me callé lo que no se debe callar Y mientras crees que ando pensando en la siguiente Sigo llorándole al recuerdo todavía Fui tan cobarde cuando te tuve aquí enfrente No detuve tu partida Pues para ti el amor Siempre fue primero Nunca estuvo de tercero Yo y luego yo Y después tú Si te acordabas de quererte Pues para ti el amor Siempre fue primero Nunca estuvo de tercero Vas enamorada y convencida de que ya no quieres verme Y aunque ya no importe corazón Si no eres tú Ahora siguiente Pues para ti el amor Nunca fue primero Siempre estuvo de tercero Yo y luego tú Y después yo Y después yo Si es que pasaba por tu mente Pues para ti el amor Siempre fue primero Nunca estuvo de tercero Vas enamorada y convencida de que ya no quieres verme Ya ni te preocupes como estoy Que te preocupe la siguiente Me fuiste acostumbrando A que el café en la mañana siempre supiera amargo A que los días de lluvia se nos hicieran largos Tú convertías en negro todo lo que era blanco Me fuiste acostumbrando A discutir por las tonterías que no importaban Que aunque tuviera yo la razón igual te la daba A que las rosas son solo espinas que se te clavan Y ahora estoy bailando Sonriendo Silbando Nadie me está jodiendo Me aumentaron el sueldo Canto cuando me baño No hay otoño ni invierno Primavera hasta el año Saludo a los vecinos Ya no hay perros que ladren Desde que tú te has ido Me ha ido de puta madre Que bien me va, me va, me va Desde que tú te has ido Que bien me va, me va, me va Desde que tú te has ido El teléfono suena y no para Hoy tengo tantos planes para el fin de semana Los amigos que se fueron regresan Cerrando cada herida Abriendo una cerveza El espejo me dice Guapa Estás en tu mejor etapa Ay, quiérete Sacúdete Que lo malo es un TVT Y ahora estoy bailando Ay, sonriendo Silbando Nadie me está jodiendo Me aumentaron el sueldo Canto cuando me baño No hay otoño ni invierno Primavera hasta el año Salud a los vecinos Todas las puertas se abren Desde que tú te has ido Me ha ido de puta madre Que bien me va, me va, me va Desde que tú te has ido Que bien me va, me va, me va Desde que tú te has ido Amor, déjame ser yo lo primero Amor, déjame ser yo lo primero Amor, déjame ser siempre el deseo Que hace que vuelvas a casa Que aún mires mi cintura Que aún mires mi cintura Y quieras ser tú quien la abraza Que en mi oído siempre duerman Todas tus palabras Y ser la mejor parte que hay de ti Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Amor, déjame abrazarte para siempre Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Amor, yo quiero hacer vida contigo Ser amante, ser amante Ser amante, ser amigos Y ser la historia favorita Que comparten los testigos Que conocen lo que somos Y lo que antes fuimos Y ser la mejor parte que hay de mí Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Yo quiero ser tu compañera Y solo quiero sumar a tu vida Ser la espuma blanca y en la arena Que vive acercándose a tu orilla Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Porque yo he nacido pa' quererte Porque yo he nacido pa' quererte Se puede intentar hacer canciones El hombre hecho tanto por el arte Se puede intentar romper paredes Y luego hacer casas gigantes Y no llegué a aprender de amar aunque quisiera Y no llegué a aprender a amar aunque quisiera Yo no pude Lo sé tus labios con mi boca y te entregué mi cuerpo Yo cansada me detengo y pienso Si esto es lo que merecemos Hoy ya me voy amor Y desearé que tengas un buen viaje Y no lloraré porque se bien que yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz porque solo pensaba en ti Que yo aprendería a amarte como tú lo hacías Y debo decir adiós Sé que pude quedarme más tiempo Pero algo me dijo que era tarde Y que aunque usara yo mi empeño El final ya era inevitable Y duele porque fuiste todo lo que deseé un día Pero si no hay amor sé que el deseo ya no bastaría No, sufriendo por todo el recuerdo Viviendo de remordimiento Ya me voy amor y desearé Que tengas un buen viaje Y no lloraré porque ese bien que yo intente quererte Y le dije no a ser feliz porque solo pensaba en ti Que yo aprendería a amarte como tú lo hacías Y hoy debo decir adiós No, 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 no Me duele que te dejo con la pena y el dolor Soñando que es de cien y que ves De tu vida lo mejor Como conmigo Hoy ya me voy amor Y desearé que tengas un buen viaje Y no lloraré porque ese bien que yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz porque solo pensaba en ti Que yo aprendería a amarte como tú lo hacías Que debo decir adiós No, 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 no Quiero caminar con la luz apagada Sin sentir que debo fingir como estoy Quiero andar descalza por toda la casa Y llorar la pena allí en mi habitación Ignorar llamadas de los que me salvan No es que no me alivien todo este dolor El silencio es justo lo que a veces falta Quiero estar conmigo hoy Déjame quedarme sola, deja que la vida dé un portazo al pecho Y deja que se me hagañicos todo lo que yo cuide por tanto tiempo Déjame llorar la pena y sentirme viva cuando al fin he muerto Solo gozaré del tope si viví en el fondo Aunque sea un momento, aunque sea un momento Elegí la ropa sin pensar en nadie Esa camisa vieja que tanto estiró Y voy del sofá a la cama sin ducharme Hoy puse mis culpas a tomar el sol Dejé un cartelito puesto en la ventana Le puse cerrado por reconstrucción Y aunque sé que todo cambiara mañana Quiero estar conmigo hoy Déjame quedarme sola, deja que la vida dé un portazo al pecho Deja que se me hagañicos todo lo que yo cuide por tanto tiempo Déjame llorar la pena y sentirme viva cuando al fin he muerto Solo gozaré del tope si viví en el fondo Aunque sea un momento Aunque sea un momento Hoy quiero tener la lágrima encendida Dejar que la herida pase por mi vida Deja de cuidarme para de limpiarme Déjame caer que hoy quiero perder Déjame quedarme sola, deja que la vida dé un portazo al pecho Y deja que se me hagañicos todo lo que yo cuide por tanto tiempo Déjame llorar la pena y sentirme viva cuando al fin he muerto Solo gozaré del tope si viví en el fondo Aunque sea un momento Aunque sea un momento Déjame llorar la pena y sentirme viva cuando al fin he muerto Si existe un criminal soy yo Y me acuso de romper la regla De no esperar en el sillón De caminar siendo mi dueña Si quiero andar hoy sin pijama No es porque nadie lo ha pedido Si en la calle o en la almohada Soy yo quien al final decido Tú podrías conquistarme solo si te dejo Y llegar a desnudarme si yo digo quiero Soy mía, mía No tengo dueño porque yo soy mía Mira que el mundo siempre me decía Que me faltaba alguien para completarme Y hoy les digo que soy mía, mía Y si alguien llega a iluminar mis días Que sepa que la luz ya parecía Nadie vino a salvarme Solo a acompañarme Si no me acuerdo qué pasó Señalan con mil adjetivos Pues me entregaron el guión Y no saben que soy quien lo escribo Yo no nací pa' ser princesa Al menos en el cuento mío Prefiero hacerme la promesa De hacer mi ruta en el camino Tú podrías conquistarme solo si te dejo Y llegar a desnudarme si yo digo quiero Soy mía, mía No tengo dueño porque yo soy mía Mira que el mundo siempre me decía Que me faltaba alguien para completarme Y hoy les digo que soy mía, mía Y si alguien llega a iluminar mis días Que sepa que la luz ya parecía Nadie vino a salvarme Solo a acompañarme Llora guitarra, llora Si quieres conquistarme o bien enamorarme Hoy déjeme contarle Que soy mía, mía No tengo dueño porque yo soy mía Mira que el mundo siempre me decía Que me faltaba alguien para completarme Y hoy les digo que soy mía, mía Y si alguien llega a iluminar mis días Que sepa que la luz ya parecía Nadie vino a salvarme Solo a acompañarme Se están los días, se pierde el momento Y esta cobardía que va por dentro Nos salen las ganas, perdimos el tiempo Nos ganó el silencio Y al miedo le cuento Que muero De tanto callar y tan solo muero De ganas de comer y te a besos suero Muero 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 De tanto aguantar y tan solo muero De ganas de comerte a besos muero 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 De tanto aguantar y tan solo muero De tanto aguantar y tan solo muero Gracias. 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 Qué duro cuando no es lo que creías, cuando me diste una cara y era otra la que había. Trillada se me escuchan las palabras, es que a todos nos tocan algún día de amar. Nadie se libra aunque así quiera, tampoco de romperse el corazón. Cómo camino yo, no sé si alguien hoy pueda igualarme. Cómo he llorado yo, no sé si en este día exista alguien, alguien sin vida. Alguien he hecho pedazos, alguien, alguien que amó. Qué vida la que vivo y que te marchas, a todos le hablaré de tu partida. Yo no quiero ni salir hasta la esquina, seguro no me arreglo en once días. Espero que te vaya bien en todo, es que aún con esta gran herida. Yo no tengo que guardarte un sentimiento, de esos que traen pena y agonía. Cómo camino yo, no sé si en este día exista alguien, alguien sin vida. Alguien he hecho pedazos, alguien, alguien que amó. Cómo camino yo, yo no sé si alguien hoy pueda igualarme. Cómo he llorado yo, no sé si en este día exista alguien, alguien sin vida. Cómo camino yo, no sé si en este día exista alguien, alguien que amó. Cómo te amaba yo. Amor déjame ser yo lo primero Que se asome ahí en tu almohada Que tu pecho sea siempre donde apoyaré mi cara Y que hagas nudo con mis piernas Cuando yo me duerma Amor déjame ser siempre el deseo Que hace que vuelvas a casa Que aún mires mi cintura Y quieras ser tú quien la abraza Que en mi oído siempre duerman Todas tus palabras Y ser la mejor parte que hay de ti Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Amor Yo quiero hacer vida contigo Ser amante, ser amigos Y ser la historia favorita Que comparten los testigos Que conocen lo que somos Y lo que antes fuimos Y ser la mejor parte que hay de mí Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Yo quiero ser tu compañera Y solo quiero sumar a tu vida Ser la espuma blanca y en la arena Que vivía acercándose a tu orilla Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Porque yo he nacido pa' quererte Ay, déjame abrazarte para siempre Allí miré tu foto en la nevera De aquel viaje que hicimos en noviembre Sonrío al descubrir tus mil maneras Para quererme Hoy como cada tarde te imaginaba Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré, lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y como no Y como no Si eras mi todo Y como no La noche buena se vuelve más fría Y en abril se caen todas las flores Y siento que me hablas cada día En mil canciones Hoy como cada tarde te imaginaba Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Eres una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y como no Si eras mi todo Y como no Miro al cielo y no me basta Y tus fotos que me engañan Y me hacen creer que hoy llamas en la tarde Para saludarme Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y como no Si eras mi todo Y como no Me está gustando la mujer que poco a poco He podido rescatar Tenías razón cuando decías aquel día Que tenía que cambiar Tenía que cambiar de novio y compañero Tenía que empezar de cero Y arrancarte de raíz Debía saber que cuando más feliz me vieras Y vas a volver por mí Pues para ti el amor Nunca fue primero Siempre estuvo de tercero Tú y luego tú Y después yo Si es que pasaba por tu mente Pues para ti el amor Nunca fue primero Era como andar soltero Yo ando enamorada Y convencida De que ya no quiero verte Ya ni te preocupes como estoy Que te preocupe la siguiente Y que esperabas de este perro callejero Que le enseñaron de todo menos amar Yo la cagué porque dejé que hablar el miedo Y me callé lo que no se debe callar Y mientras crees que ando pensando en la siguiente Sigo llorándole al recuerdo todavía Fui tan cobarde cuando te tuve aquí enfrente No detuve tu partida Pues para ti el amor Siempre fue primero Nunca estuvo de tercero Yo y luego yo Y después tú Si te acordabas de quererte Pues para ti el amor Siempre fue primero Nunca estuvo de tercero Vas enamorada y convencida De que ya no quieres verme Y aunque ya no importe corazón Si no eres tú Ahora siguiente Pues para ti el amor Nunca fue primero Siempre estuvo de tercero Yo y luego tú Y después yo Si es que pasaba por tu mente Pues para ti el amor Siempre fue primero Nunca estuvo de tercero Vas enamorada y convencida De que ya no quieres verme Ya ni te preocupes como estoy Que te preocupe la siguiente Me fuiste acostumbrando A que el café en la mañana siempre supiera amargo A que los días de lluvia se nos hicieran largos Tú convertías en negro todo lo que era blanco Me fuiste acostumbrando A discutir por las tonterías que no importaban Que aunque tuviera yo Que aunque tuviera yo la razón Igual te la daba A que las rosas son solo espinas que se te clavan Y ahora estoy bailando Y ahora estoy bailando Sonriendo Silbando Nadie me está jodiendo Me aumentaron el sueldo Canto cuando me baño No hay otoño ni invierno Primavera todo el año Saludo a los vecinos Ya no hay perros que ladren Desde que tú te has ido Me ha ido de puta madre Que bien me va, me va, me va Desde que tú te has ido Que bien me va, me va, me va Desde que tú te has ido El teléfono suena y no para Hoy tengo tantos planes para el fin de semana Los amigos que se fueron regresan Cerrando cada herida Abriendo una cerveza El espejo me dice Guapa Estás en tu mejor etapa Ay, quiérete Sacúdete Que lo malo es un TVT Y ahora estoy bailando Ay, sonriendo Silbando Nadie me está jodiendo Me aumentarán el sueldo Canto cuando me baño No hay otoño ni invierno Primavera todo el año Saludo a los vecinos Todas las puertas se abren Desde que tú te has ido Me ha ido de puta madre Que bien me va, me va, me va Desde que tú te has ido Que bien me va, me va, me va Desde que tú te has ido Amor, déjame ser yo lo primero Que se asome ahí en tu almohada Que tu pecho sea siempre donde apoyaré mi cara Y que hagas nudo con mis piernas Cuando yo me duerma Amor, déjame ser siempre el deseo Que hace que vuelvas a casa Que aún mires mi cintura Y quieras ser tú quien la abraza Que en mi oído siempre duerman Todas tus palabras Y ser la mejor parte que hay de ti Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Amor Yo quiero hacer vida contigo Ser amante, ser amigos Y ser la historia favorita Que comparten los testigos Que conocen lo que somos Y lo que antes fuimos Y ser la mejor parte que hay de mí Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Yo quiero ser tu compañera Y solo quiero sumar a tu vida Ser la espuma blanca y en la arena Que vive acercándose a tu orilla Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Porque yo he nacido pa' quererte Y déjame abrazarte para siempre Se puede intentar hacer canciones El hombre hecho tanto por el arte Se puede intentar romper paredes Y luego hacer casas gigantes Y no llegué a aprenderte a amar Aunque quisiera yo no pude Rosé tus labios con mi boca Y te entregué mi cuerpo Cansada me detengo y pienso Si esto es lo que merecemos Hoy ya me voy amor Y desearé que tengas un buen viaje Y no lloraré Porque sé bien que yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz Porque solo pensaba en ti Que yo aprendería a amarte como tú lo hacías Y debo decir adiós No, 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 no Sé que pude quedarme más tiempo Pero algo me dijo que era tarde Y que aunque usara yo mi empeño El final ya era inevitable Y duele porque fuiste todo lo que deseo un día Pero si no hay amor Sé que el deseo ya no bastaría No, sufriendo por todo el recuerdo Viviendo de remordimiento Hoy ya me voy amor Y desearé que tengas un buen viaje Que no lloraré Porque sé bien que yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz Porque solo pensaba en ti Que yo aprendería Amarte como tú lo hacías Y hoy debo decir adiós No, 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 no Me duele que te dejo con la pena y el dolor Soñando que estés bien Y que ves de tu vida lo mejor Como conmigo Hoy ya me voy amor Y desearé que tengas un buen viaje Y no lloraré Porque sé bien que yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz Porque solo pensaba en ti Que yo aprendería Amarte como tú lo hacías Y hoy debo decir adiós No, 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 no Quiero caminar con la luz apagada Sin sentir que debo fingir como estoy Quiero andar descalza por toda la casa Y llorar la pena allí en mi habitación Ignorar llamadas de los que me salvan No es que no me alivien todo este dolor El silencio es justo lo que a veces falta Quiero estar conmigo Déjame quedarme sola Deja que la vida dé un portazo al pecho Y deja que se me hagañicos todo lo que yo cuide por tanto tiempo Déjame llorar la pena Y sentirme viva cuando al fin he muerto Solo gozaré del tope Si viví en el fondo Aunque sea un momento Aunque sea un momento Elegí la ropa sin pensar en nadie Esa camisa vieja que tanto estiró Y voy del sofá a la cama sin ducharme Hoy puse mis culpas a tomar el sol Dejé un cartelito puesto en la ventana Le puse cerrado por reconstrucción Y aunque sé que todo cambiara mañana Quiero estar conmigo Déjame quedarme sola Deja que la vida dé un portazo al pecho Deja que se me hagañicos todo lo que yo cuide por tanto tiempo Déjame llorar la pena Y sentirme viva cuando al fin he muerto Solo gozaré del tope Si viví en el fondo Aunque sea un momento Aunque sea un momento Hoy quiero tener la lágrima encendida Dejar que la herida pase por mi vida Deja de cuidarme para de limpiarme Déjame caer Que hoy quiero perder Déjame quedarme sola Deja que la vida dé un portazo al pecho Y deja que se me hagañicos todo lo que yo cuide por tanto tiempo Déjame llorar la pena Y sentirme viva cuando al fin he muerto Solo gozaré del tope Que si viviera el tope Aunque sea un momento Aunque sea un momento Déjame llorar la pena Déjame sentirme viva cuando al fin he muerto Déjame llorar la pena Si existe un criminal soy yo Y me acuso de romper la regla De no esperar en el sillón De caminar siendo mi dueña Si quiero andar hoy sin pijama No es porque nadie lo ha pedido Si en la calle o en la almohada Soy yo quien al final decido Tú podrías conquistarme solo si te dejo Y llegar a desnudarme si yo digo quiero Soy mía, mía No tengo dueño porque yo soy mía Mira que el mundo siempre me decía Que me faltaba alguien para completarme Y hoy les digo que soy mía, mía Y si alguien llega a iluminar mis días Que sepa que la luz ya aparecía Nadie vino a salvarme, solo a acompañarme Si no me acuerdo qué pasó Señalan con mil adjetivos Pues me entregaron el guión Y no saben que soy quien lo escribo Yo no nací pa' ser princesa Al menos en el cuento mío Prefiero hacerme la promesa Prefiero hacerme la promesa Que me faltaba alguien para completarme Y hoy les digo que soy mía, mía Y si alguien llega a iluminar mis días Que sepa que la luz ya aparecía Nadie vino a salvarme, solo a acompañarme Llora guitarra, llora Llora guitarra, llora Si quiere conquistarme o viene a enamorarme Hoy déjenme contarle Que soy mía, mía No tengo dueño porque yo soy mía Mira que el mundo siempre me decía Que me faltaba alguien para completarme Y hoy les digo que soy mía, mía Y si alguien llega a iluminar mis días Que sepa que la luz ya aparecía Nadie vino a salvarme, solo a acompañarme Y siquiera conozco Todo el mundo Dime que me faltaba alguien mal Malpre, Chant'op shooting Malpre, Chant' χAD Chant'op Gracias. 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 Espero que te vaya bien en todo Es que aún con esta gran herida Yo no tengo que guardarte un sentimiento De esos que traen pena y agonía ¿Cómo camino yo? No sé si alguien hoy pueda igualarme ¿Cómo he llorado yo? No sé si de este día exista alguien Alguien sin vida Alguien hecho pedallos Alguien, alguien que apoya ¿Cómo camino yo? Yo no sé si alguien hoy pueda igualarme ¿Cómo he llorado yo? No sé si en este día exista alguien Alguien sin vida Alguien hecho pedazos Alguien, alguien que amó ¿Cómo te amaba yo? Allí miré tu foto en la nevera De aquel viaje que hicimos en noviembre Sonrío al descubrir tus mil maneras Para quererme Hoy, como cada tarde Te imaginaba Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y cómo no Y cómo no Si eras mi todo Y cómo no La noche buena se vuelve más fría Y en abril se caen todas las flores Y siento que me hablas cada día En mil canciones Hoy, como cada tarde Te imaginaba Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y cómo no Y cómo no Ciegas mi todo Y cómo no Miro al cielo y no me basta Y tus fotos que me engañan Y me hacen creer que hoy llamas en la tarde Para saludarme Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y cómo no Si eras mi todo Y cómo no Acepto con tu taza de café Para escucharme con tu taza de café